Y encima ha contratado a mi científica de abejas favorita, le apidólogue M. Jones, es la mayor experta en el... Fíjate tú lo que dices, fíjate tú lo que dices. Mi epidólogue científica favorita, es que ni te entera, vamos. Es que tú escuchas esto y parece una puta parodia, o sea, parece que se están cachondeando de los progres. A mí lenguaje inclusivo no es una cosa que me moleste, me parece ridículo porque nosotros tenemos nuestro diccionario, tenemos nuestras cosas ya, y el género neutro y el plural del masculino junto con el femenino es la O y punto. O sea, es que ya existe un lenguaje que no discrimina a nadie, ya existe un lenguaje que no discrimina a nadie, que no ofende a nadie, o sea, ¿por qué tienes que poner una E? O sea, ¿por qué te la has inventado? O sea, probasteis con la X, pero cómo no se puede probar, o sea, tontería, de verdad, o sea, ridículo. Es el sentido ya del ridículo y el tal, pero bueno, el que lo quiera utilizar, que lo utilice. Pero ya meter esto en un videojuego, en algo serio. Experte en el desorden de colapso de colonias. Vale, vamos por aquí. Hostia puta.